en nuestro municipio. Pareciera que tuvimos en estos días pasados una invasión, ¿verdad? Yo les dije ayer en la mesa de la estrategia de la paz y la seguridad, donde estábamos los tres niveles de gobierno, las fiscalías del Estado, la Fiscalía Federal, eso ya lo tenemos hace mucho tiempo. No vamos a buscar culpables, ni quién permitió la entrada de todos ellos, pero ya la tenemos hace mucho, 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 mucho tiempo. Lo que les quiero comentar es que nosotros inmediatamente, ¿verdad?, como Policía Municipal y en coordinación con el glorioso Ejército Mexicano, nos pusimos a trabajar sobre eso. Se difundió un video, ¿verdad?, y preocupante, que yo conté 33 vehículos. Ayer nos decía el Coronel Ruiz que fueron 34 vehículos en el Golfo de Santa Clara. ¿Por dónde pasaron? Pues nada más los que están cercanos allá saben, o la misma gente del Golfo de Santa Clara, entre las pláticas que se tiene, tal vez se sepa, ¿no? Por razones obvias, ustedes saben, de que la gente no se atreve a comentar o a decir de cómo está la situación. Pero sí entraron muchos, muchos, muchos vehículos. La instrucción fue inmediatamente que se fuera el Ejército Mexicano para allá. Primero el sábado cuando entraron estos vehículos y que se dieron enfrentamientos entre dos bandas. ¿Cuál es el problema? Todos lo sabemos, ¿verdad?, de que es el territorio. Ellos vienen por los territorios. ¿Quiénes son las bandas? Ustedes también lo saben. No podemos también ahondar o decirles con detalle, porque ni me corresponde, y por cuidado también a ustedes y a nosotros, pues no lo vamos a decir. Pero ahí, pues están las agencias, las afiscalías y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, que si ustedes gustan, ustedes pueden investigar también por conducto de ellos. Ayer se dieron enfrentamientos…